Desde Guacariballe para el mundo, así como lo oyen, Jay Maas es un cantante urbano que le apuesta a posicionar el dembow acá en la tierra azucarera. Hola que tal mi gente, les habla Jay Maas, mi nombre es Jayner Lerma, canto reggaetón y salsa choque. En los escenarios lo conocen como Jay Maas, el encargado de llevar el sabor y el flow a la rumba. Guacariballe lo vio nacer y en Tuluá catapultó su carrera musical, Jay Maas estuvo a punto de ser futbolista, pero los caminos de la vida lo destinaron a caminar entre el reggaetón y la salsa choque. Y desde el primer día que me subí en la tarima me di cuenta que eso era lo mío papá, comencé a hacer mis nuevas canciones, comencé a hacer también todo lo que tiene que ver con show, presentación y no, gracias a Dios me jugué muy bien. El público, gracias a Dios siempre me ha recibido bien y todo eso es lo que siempre me ha motivado para seguir en la carrera musical. La primera vez que se subió a un escenario los nervios lo invadieron y no sabía cómo moverse, pero fue eso mismo que lo impulsó a sacarla del estadio y sorprender a la gente de su municipio. Yo quería salir con algo nuevo y entonces porque yo vi uno de los que compongo de 12 a 2 de la mañana, entonces dije yo no papi sabes que vivir con algo nuevo para mañana y entonces puse una pista de dembow porque es un dembow y la pista me comenzó a dar la letra, la letra, la letra y cuando fueron las 2 horitas ya la había terminado y sucesivamente yo me la aprendí y el día de ese show papi la rompimos con el tema, gracias a Dios. El dembow es como un reggaetón muchísimo más rápido, si me entiende, como para bailar lo mejor dicho, así le puedo explicar más o menos cómo es el dembow. J-Mas le apuesta al dembow con su canción Me Toca, recuerden seguirlo en sus redes sociales. En Instagram me pueden encontrar como J-Mas Oficial, en Facebook también J-Mas Oficial, en mi fanpage J-Mas Oficial, en mi canal de YouTube, les recomiendo que se suscriban, que me comiencen a seguir de corazón, que estamos haciendo un buen trabajo de la mano de Dios que es lo más importante y se vienen muchas colaboraciones por ahí. Ella me miró y yo la miré, ella me tocó y yo la toqué, ella me miró y yo la miré.